Un golpe de derecha, cuidado, cuidado, la izquierda sólida, derribe, cae, desmarcada Adeli, Adeli se acabó, se acabó, se acabó, se acabó, justo cuando decíamos, esta puede ser una contienda que ponga en riesgo el team de esta contienda, ven el rostro de Abandai con una fichera en contra de Adeli, la izquierda que entra, poderosa, portendosa, seria, ¡Ahí está! ¡Oh no! ¡Se te hagan! ¡Coh! I, I, I don't know why you say it's supposed to be the girl finder, there'll be a triangle power ball contact. ¡Gracias! 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 Ladies and Gentlemen, this battle has ended... ...both swinging girls some heavy leather. Oh, nice return right kick! Oh, no! ¡Gracias! 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 ...I mean, you couldn't answer that technique. Right on the button. She was out before she went down. ¡Gracias! 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 Her head went straight to the canvas, face first. Just a massive, massive shot. One of the biggest shots that we have seen in female boxing. ¡Gracias! ¡Gracias!